La investigación del software que ahí está, la madre del Cordero, abre a Begoña Gómez otro frente sin archivo a corto plazo. La petición de sobreseguimiento de su defensa no afecta a esta derivada, o sea que decida lo que decida la Audiencia de Madrid, el caso continuará abierto. Las diligencias sobre Begoña Gómez están a punto de ampliarse y en esta ocasión las posibilidades de su defensa para tratar de forzar un archivo se ven lejanas. La última decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que remitió hace unos días al juzgado 41 una nueva querella en la que se pide imputar nuevos delitos a la mujer del presidente del gobierno por apropiarse de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues ha tenido como consecuencia un primer movimiento del juez peinado que apunta ya a una extensión de las diligencias. Las solicitudes de archivo pendientes de deliberación y fallo, insisto, no afectan a esta nueva derivada, de forma que decida lo que decida la instancia superior al instructor la próxima semana, el próximo lunes, la investigación continuará abierta. El software, la madre del cordero. Sí, sí, la madre del cordero. Es que ahí es donde le pueden enganchar a esta señora. Ojo, ¿por qué? Porque aquí ya lo hemos explicado. El software es una propiedad industrial, ¿vale? No la bandente y la marca, que eso no tiene nada que ver el nombrecito y no sé qué. No, 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 no. Que ella sí registra. No, la propiedad industrial de ese software, ¿quién la tiene? ¿La tienen las empresas que le ayudaron o que desarrollaron eso o que financiaron eso? Yo estoy preguntando. ¿Qué fueron? Los de Alphabet, los de Telefónica y los de Indra, ¿no? Esos tres. Pusieron dinerito para que unos programadores hicieran eso. Esos programadores eran de esas empresas, los subcontrataron a un tercero. ¿Quién es el dueño de ese software? La propiedad industrial. Punto número uno. Punto número dos. ¿Registró Begoña Gómez con su empresa a su nombre esa propiedad intelectual de ese software? Todo esto es lo que tiene que investigar el juez. Porque si lo hizo y no lo hizo con permiso, o estas empresas no le hicieron una donación de ese software, que podrían haberse lo donado hasta a ella, y ella liquidar el impuesto de transacciones, esas donaciones de acciones. Isabel, que tú tienes ahí en la Comunidad de Madrid, puedes mirarlo, a ver si ahí lo puedes ver. O sea, si alguien recibe una donación a esta señora. Esa es la madre del cordero. Porque entonces eso sería una apropiación indebida. Lo que se llamaba adversación en lo público. Y eso sí es un delito. Lo lógico cuando se genera una cátedra de este tipo, que es una cátedra donde tienes una empresa, que es una benefactora, es decir, que es la que sustenta económicamente la cátedra. Las cátedras tienen objetivos de investigación y objetivos de formación. Pues muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso va a nombre de la universidad. Las cátedras no tienen CIF, va a nombre de la universidad. Entonces, a mí lo que me choca es que si Begoña va a estas empresas para que hagan un software a beneficio de su cátedra, esto no tenga conocimiento de ello la universidad complutense. Que no es la cátedra que tiene el CIF, no. No, no, no. El CIF, la propietaria, es la complutense. Y ahí lo que creo es que ha habido una falta de seguimiento de todas estas actuaciones por parte de la universidad complutense. Los porqués los desconozco, pero ¿cómo se debe hacer? Lo tengo muy claro. Pero bueno, yo creo que en resumen podemos decir. Una mujer que no tiene titulación universitaria, que jamás se ha dedicado a la procuración de fondos, comienza a dedicarse a la procuración de fondos públicos cuando su marido es presidente del gobierno. Sin tener la titulación académica, ni siquiera para participar en un máster, se convierte en la directora de máster. Una persona que no tiene una trayectoria profesional, digamos, brillante, consigue que la reciba el presidente de Indra y ponga el dinero. Bueno, pues tiene... Los políticos hay de altos cargos y no tienen lo tuyo. Pero que haya mucha gente... No, no, no. Si el pecado no está en no tener un título... Todos los trabajos son muy dignos, siempre y cuando no se robe o no se mate. El no tener títulos no es lo que estoy diciendo. Eso no es el problema. El problema es el conflicto de intereses que claramente, excepto tú, que eres muy inocente y estás muy sometido al bombardeo manipulador de la prensa, pero por inocencia, no por maldad tuya, sino por inocencia de Adán y Eva, no por ninguna otra causa. Pues, hombre, vemos que tiene plumas de pato, tiene patas de pato, vive en la marisma como un pato, vuela como pato y de vez en cuando hace cua-cuá. Entonces, todos pensamos que es un pato. Pues todos pensamos que una persona que no tiene la titulación académica correspondiente, que no tiene una trayectoria profesional anterior dedicándose a la procuración de fondos. Bueno, pues que curiosamente consiga eso. Un ejemplo muy simple. Tú imagínate a alguien que no es dentista, pone una clínica de dentista, tú entras allí y le abres la boca para que te ponga el torno.